El próximo 1 de abril, el domingo de resurrección, los costarricenses van a una elección presidencial completamente inédita que marca el fin del bipartidismo en ese país. Los partidos históricos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana no lograron pasar a la segunda vuelta y la contienda está encabezada por Fabricio Alvarado, periodista de 43 años, cantante de música cristiana y diputado del partido evangélico Restauración Nacional, quien obtuvo el mayor número de votos en la primera vuelta. Su contrincante es Carlos Alvarado, también periodista, politólogo de 38 años, ex ministro del trabajo y de seguridad social del gobernante partido de acción ciudadana PAC. Nuestro colega Maynor Salazar estuvo en San José, conversó con analistas políticos costarricenses y nos cuenta qué es lo que está en juego en la elección del 1 de abril. La encuesta más reciente del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica revela una competencia muy estrecha a solo dos semanas de la elección. La intención de voto de los candidatos Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado se mantiene en torno al 40%, un 20% de los encuestados se identifican como indecisos. ¡Que viva Costa Rica! El politólogo Ronald Alfaro considera que ellos decidirán la elección. Ha habido un reacomodo de gente que votó por otros partidos y hoy día está apoyando a estas dos agrupaciones y esa situación ha creado este contexto de empate técnico en el cual la moneda está en el aire y la probabilidad de que cualquiera de ellos dos gane es alta. El Partido Restauración Nacional capta más simpatía entre los electores que no ejercieron su voto en la primera vuelta. Hay un elemento que hay que matizar en ese aspecto y es que esta gente que no votó el 4 de febrero, ¿verdad? Entonces, si no participó en esas elecciones, hay una alta probabilidad de que no lo vuelva a hacer. Las encuestas proyectan un alto índice de abstención. Jaime Ordóñez es director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad. Yo diría que esta segunda ronda, desafortunadamente, tendrá más abstencionismo. Costa Rica viene teniendo un abstencionismo muy alto en comparación con nuestros estándares históricos. Al ser Semana Santa y al ser la segunda ronda el domingo de Semana Santa, el domingo de Resurrección, yo creo que tendremos un abstencionismo que rondará el 50%. La mayor participación se da en las provincias en donde hay mayor población, ¿verdad? Del Valle Central, San José, Heredia, Cartago y Alajuela. En las provincias de Guanacaste, Punta Arenas y Limón hay menor participación. Eso ha sido históricamente así. Y esta elección fue también, tuvo ese mismo comportamiento. Lo que hemos visto es, por un lado, es claro que ni Carlos Alvarado ni Fabricio Alvarado fueron las primeras opciones de muchos votantes. Ellos apoyaron a otros partidos. Esta elección está considerada como la más atípica en la historia de Costa Rica. El tema sobre valores religiosos marcó la primera ronda. Me han preguntado qué hacer para enfrentar el irrespeto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al querer obligarnos a aprobar el matrimonio homosexual y el cambio en la identidad de género. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestra soberanía. Costa Rica está en peligro. Ahora, en esta segunda vuelta electoral, surgen otras preocupaciones. El que ha sido, digamos, el móvil de la elección ha sido el tema de la elección del matrimonio, el tema del matrimonio igualitario, fecundación in vitro, las resoluciones de la... ese debate sobre religión y derechos civiles que ha sido muy agudo. Pero los otros dos grandes temas son la situación económica del país y el tercero la inseguridad ciudadana. Que, bueno, Costa Rica ha tenido índices de inseguridad en los últimos años, los más graves de su historia. Bien vino el tema de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que amplió derechos a las poblaciones sexualmente diversas y eso concentró buena parte de la atención. De alguna forma opacó toda la discusión sobre el déficit fiscal, sobre la educación, sobre la salud, vivienda, infraestructura, en fin, una serie de temas. Lo que ha venido sucediendo en esta segunda ronda es que se ha venido retomando la importancia de estos aspectos, ¿verdad? Hoy día no solo los candidatos sino la misma gente habla más del déficit fiscal, ¿verdad? O la crisis fiscal. Pero también sobre el tema de infraestructura, sobre el tema de salud, hospitales, escuelas, ¿verdad? Pareciera que la discusión está enfocándose más en esos aspectos. Ahora, no quiere decir que la religión no esté siendo un factor importante, pero hay otros elementos en juego. El candidato Fabricio Alvarado ha sido periodista, cantante de música cristiana y diputado del Partido Restauración Nacional. Alvarado representa un nuevo fenómeno político del conservadurismo costarricense. En aquellos lugares, en aquellos países donde el Estado y el mercado no están llegando para cubrir a determinados sectores de la población, hay otras institucionalidades que están cubriendo esas falencias o esos espacios vacíos del Estado y el mercado. Y allá aparecen las iglesias. Cuando uno analiza dónde está ese grueso de votantes de la primera ronda del Partido de Restauración Nacional y de su candidato Fabricio Alvarado, se encuentra que son sectores muy pobres de las zonas costeras, zonas rurales y también sectores muy pobres del gran área metropolitana. No significa que haya votantes. Pero digamos, el votante de clase media, media alta, etcétera, más educado, parece ser que vota por otros partidos. En este caso, el Partido de Acción Ciudadana votó por otros partidos. Lo que demuestra es que no existen espacios vacíos en la política y en la economía. En el caso de Fabricio estamos hablando de, y su partido, Restauración Nacional, estamos hablando de un partido y de una militancia más cercana, desde luego, a todo el tema religioso por su origen evangélico y a raíz de esto, pues a toda una estructura, digamos, que existe en el país de iglesias, digamos, que han venido a, de alguna forma, entrar en la dinámica y en la competencia. Como digo, es un actor distinto. No es necesariamente que sea del todo tan nuevo, porque hemos tenido actores nuevos que han entrado, como la derecha, con el movimiento libertario, como la izquierda, con el Frente Amplio. Y este es, digamos, otro capítulo en ese proceso. Entre el electorado hay una preocupación creciente por la situación económica y el déficit fiscal del Estado. Los dos están conscientes de que es un problema complejo. Ninguno de ellos ha dicho durante la campaña que no está dispuesto a apoyar nuevos impuestos. Más bien, incluso, sus fracciones legislativas actuales en el gobierno, perdón, en la Asamblea Legislativa, han apoyado recientemente la aprobación de lo que se llama la vía rápida para aprobar impuestos, que es un mecanismo más expedito en el Congreso para esos temas. Sus plataformas y sus propuestas tienen variaciones. Algunos prefieren impuestos un poco más altos, un poco menos, grabar otros servicios, en fin. Pero a grandes rasgos ellos están de acuerdo en, por ejemplo, en transformar el impuesto de vía. En Costa Rica la opinión pública se dirime en un intenso debate en los medios, en las redes sociales y en las calles, mientras los grupos empresariales guardan silencio. Formalmente no han hecho una manifestación a favor de uno u otro de los partidos, yo creo que ninguna de las cámaras ni creo que lo vayan a hacer. Lo que sí es cierto es que hay una serie de líderes empresariales, de economistas, de gente muy influyente en ese ámbito que están empezando a tomar partido en los últimos días y, bueno, alguna influencia mediana o grande tendrán el resultado final. Ya veremos qué sucede. Usualmente las organizaciones de la sociedad civil, incluidas empresarios o sindicatos o esto, no es muy común en Costa Rica que ellos definan una posición, o sea, una única posición, ¿verdad? Que, bueno, todo el sector está apoyando al candidato, ¿verdad? Pero no hay necesariamente una posición unida, digamos. Sea cual sea el resultado de la elección presidencial, el nuevo gobernante tendrá que promover una alianza para gobernar y obtener el apoyo del parlamento. Uno de los principales retos es el tema fiscal, cómo afrontar el tema de la escasez de recursos, especialmente por la presión que le mete esto al presupuesto del gobierno y, a su vez, las limitaciones que hay para invertir, por ejemplo, en infraestructura, en nuevas escuelas, hospitales, en mejorar las carreteras, construcción de puentes y demás. O sea, mucho de la labor o de los retos y desafíos del próximo gobierno, cualquiera que gane, va a estar muy relacionado con cómo logren resolver el tema presupuestario. Independientemente de que gane Fabrizio Alvarado o Carlos Alvarado tendrán los mismos retos. Al día siguiente tendrán una situación fiscal gravísima, con déficit fiscal que es del orden del 6,97% y una deuda pública que estará rondando en el 55%, lo cual es gravísimo. Hay que hacer alguna reforma importante en ese campo. Se aprobó en la Asamblea Legislativa una reforma tributaria parcial, me parece a mí. Sin embargo, yo no creo que se avance mucho más si no hay reformas importantes en materia de control de gasto. A dos semanas de que los costarricenses regresen a la urna el propio domingo de resurrección, 1 de abril, nadie se atreve a anticipar un claro ganador en una inédita elección. A todos, los invito a que restauremos Costa Rica. Yo creo en este país. Vamos, elijamos el futuro de Costa Rica. Estamos ante un electorado muy volátil, muy cambiante. Esa encuesta nos decía que había cerca de un 20, 25% de indecisos. Se pueden volcar en una u otra dirección de acuerdo a las decisiones que los partidos y los candidatos tomen en los últimos días. Ese empate técnico se puede cantar en una u otra dirección muy fácilmente. Pero esto es una elección totalmente abierta. La segunda ronda, esta es la tercera que hay en Costa Rica en Historia y esta es la más cerrada que hemos tenido. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.